La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, en cumplimiento de la formulación del Plan de Ordenación Forestal, diseñado desde hace cuatro años, está orientando la veda o prohibición para talar y comercializar cuatro especies nativas en la jurisdicción de la entidad que se ve afectada por la producción de madera, la cual se encuentra en las áreas protegidas. Por eso la Subdirección Ambiental de la Corporación determinó adoptar medidas expresas sobre el caso. No es viable seguir realizando aprovechamientos forestales con fines comerciales, con esos volúmenes tan exagerados, pues porque no tenemos de dónde sacar la materia prima para ello. E indica que las políticas de protección se deben poner en marcha bajo normas establecidas en cuatro tipos de árboles. Es por esto que el día 13 de abril, mediante resolución 469, se establece la veda total y absoluta, indefinida para cuatro especies forestales, maderables, valiosas, que son el abarco, el comino, el caoba y el yumbé. Las cuatro especies en mención se encuentran principalmente en la región del Magdalena Medio Santanderiano, en los sectores de Vélez, Mares y Soto. Anota la profesional e insiste en la medida adoptada. Está prohibido su aprovechamiento, está prohibida su comercialización, está prohibida su utilización en nuestra área de jurisdicción. En la región guanentina solo podría haber una especie, comenta la profesional. Es el comino crespo que tenemos uno que otro individuo en el Distrito Regional de Manejo Integrado de Guantíbala, Rusia. Existe algo de comino crespo, pero no, en esta zona no. Entre otras porque también la provincia guanentina, la provincia guanentina cuando se realizó el plan de ordenación forestal, pues en la primera fase se determinó que la provincia guanentina no era susceptible de realizar procesos de ordenación forestal, básicamente porque ya está desprovista de bosques. Según las autoridades de la CAS, todos los aprovechamientos forestales que hayan sido autorizados o que se encuentren en trámite en relación con estas especies, quedan suspendidos en esta jurisdicción. Quien persista en la tala de los árboles en veda podrá ser sancionado con multas diarias hasta de 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes, dijeron las autoridades de la CAS. Gracias. 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 Gracias.